¡Ja! Bienvenidos a la cripta ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela, dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese fan, fan y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese, bam, bam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, 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 dame tu cosita Dame tu cosita, 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 dame Que mueve ese pampa, baby. Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. Muévete ese pampa, mi grita. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, dame tu cosita. Dame tu cosita, dame tu cosita. Dame tu cosita, dame tu cosita. Dame tu cosita. Muerte para aquí, muerte para allá. Dame tu cosita, dame tu cosita. 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 Dámela, dámela bien rita. Vámonos pa' acá, pa' la esquinita. Dámela que está bien bonita, mamacita. Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. Muévete ese pampa, mi grita. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, dame tu cosita. Dame tu cosita, dame tu cosita. Dame tu cosita, dame tu cosita. Dame tu cosita. Muerte para aquí, muerte para allá. Dame tu cosita. Ay, toma. Cosita, cosita. Dame tu cosita. Ay, toma. Cosita. Elu de energía. Dame tu cosita. Ay, toma. Cosita, cosita. Dame tu cosita. Ay, toma. Cosita. Wow, baby. Tú me tienes como loco, my lady. Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy. Así que mueves ese pampa, baby. Ok. Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. Wow. Mueves ese pampa y grita. Ah, bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. 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 Muerte para aquí, muerte para allá. Dame tu cosita. Ay, toma. Cosita, cosita. Dame tu cosita. Ay, toma. Cosita. Dame tu cosita, ay toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Y dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ay, ay Dame tu cosita, ay toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Pure Energy Dame tu cosita, ay toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy, así que muévese bamba baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bamba y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ay, ay, muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Dame tu cosita, ahí toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ahí toma, cosita Dame tu cosita, ahí toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ahí toma, cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Y dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ahí toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ahí toma, ah, cosita Dame tu cosita, ahí toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ahí toma, ah, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese bambam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita, ay bomba Cosita, cosita, dame tu cosita Ay bomba, cosita Pure Energy Dame tu cosita, ay bomba Cosita, cosita, dame tu cosita Ay bomba, cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita, ay bomba Cosita Cosita, dame tu cosita Ay bomba, cosita Dame tu cosita, ay toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy, así que muévese bamba baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bamba y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ay 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 toma, cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita, cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Y dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Muévete ese bambam y grita Muévete ese bambam y grita Dame tu cosita, ay toma Cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita Dame tu cosita, ay toma Cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita Wow baby, tú me tienes como loco my lady Cuando tú lo mueves tú me pones crazy Así que muévete ese bambam baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Muévete ese bambam y grita Muévete ese bambam y grita Muévete ese bambam y grita Dame tu cosita, ay toma Cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita Dame tu cosita, ay toma Cosita, cosita Dame tu cosita, ay toma Cosita Dame tu cosita, ay toma Cosita, cosita Dame tu cosita, ay toma Cosita Dámela, dámela bien grita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok Y dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ay, ay Dame tu cosita, ay Dame tu cosita, ay, 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 ay Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay toma Ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ay, toma Ah, cosita Eludio de energía Dame tu cosita, ay, toma Ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ay, toma Ah, cosita Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bamba, baby Ok Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Wow, muévete ese fan, pan y grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ay Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay, toma Ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ah, ah, cosita Dame tu cosita, ah, toma Ah, cosita, ah, cosita Dame tu cosita, ah, ah, toma Ah, cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay, toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita, ay toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves tu me pones crazy Así que muévese bamba baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bamba y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ay toma, cosita, cosita Dame tu cosita, ay toma, cosita Dame tu cosita, ay toma Cosita, cosita Dame tu cosita, ay toma Cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bamba y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita Dame tu cosita, ay toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves tu me pones crazy Así que muévese pampa baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese pampa mi grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ay toma, cosita, cosita Dame tu cosita, ay toma, cosita Dame tu cosita, ay toma Cosita, cosita Dame tu cosita, ay toma Cosita Dame tu cosita, ay toma Cosita, cosita Dame tu cosita, ay toma Cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese pampa mi grita Bienvenidos a la cripta ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! Pure energy ¡Dame tu cosita! ¡Ay si no! Ah, cosita, cosita, dame tu cosita Ay, toma, ah, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bamba, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese, bamba, mi grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay, toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ay, toma, cosita Dame tu cosita, ay, toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ay, toma, cosita Dámela, dámela, bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese, bamba, mi grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dios, muévete para allá Dame tu cosita, ay, toma Cosita, dame tu cosita Ay, toma Cosita, tu energía Dame tu cosita, ay, toma Cosita, cosita, dame tu cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves tu me pones crazy Así que muévese bamba baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bamba mi grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ah y toma, ah, cosita, ah, cosita Dame tu cosita, ah y toma, ah, cosita Dame tu cosita, ah y toma, ah, cosita, ah, cosita Dame tu cosita, ah y toma, ah, cosita pa' acá, pa' la esquinita, ok, dame la que está bien bonita, mamacita, dame la, dame la pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese bambam y grita, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, muerto, muerto para aquí, muerto, para allá, dame tu cosita, ahi, boma, cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, ahi, boma, cosita, dame tu cosita, ahi, boma, cosita, wow, baby, Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves tú me pones crazy Así que muévese, bam bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bam bam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ah, ah, cosita Dame tu cosita, ah, ah, cosita Coranity Dame tu cosita, ah, ah, cosita Coranity Dame tu cosita, ah, Brendan Cosita, dame tu cosita, ahí toma Cosita, cosita, dame tu cosita, ahí toma Cosita Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dámela, 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 dámela Cosita, dame tu cosita Ay, toma Cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bamba, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamba, mi grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay toma Cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita Dame tu cosita, ay toma Cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita Wow baby, tú me tienes como loco my lady Cuando tú lo mueves tú me pones crazy Así que muévete ese bamban baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ay toma, cosita Cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita Dame tu cosita Ay toma, cosita Cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Muerde para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ay toma, cosita Cosita, dame tu cosita Ay toma, cosita Pure Energy Dame tu cosita Ay toma, cosita Cosita, dame tu cosita Cosita, ay toma, cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves tu me pones crazy Así que muévese bamba baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bamba y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita Ay, toma Cosita Eludanerdi Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Eludanerdi Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Damela, damela piedrita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok Y dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí Dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, 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 dame tu cosita Muévete para aquí Muévete para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Eludanerdi Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves Tú me pones crazy Así que muévete ese bambam, baby Así que muévete ese bambam, baby Ok Dámela Dámela pa' aquí Dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Muévete para aquí Muévete para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Eludanerdi Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dámela Dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela Dámela pa' aquí Dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muévete para aquí Muévete para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Eludanerdi Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves Te le pones crazy Así que muévete Bambam, baby Bambam, baby Dámela Dámela pa' aquí Dámela pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muévete para aquí Muévete para allá Dame tu cosita 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 Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves Tú me pones crazy Así que muévese Muevese bamban, baby Muevese bamban, baby Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Pure Energy Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Pure Energy Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Damela, damela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Y damela que está bien bonita, mamacita Damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ah, 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 ah Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, pampa, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampa, mi grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ah, toma, cosita, cosita Dame tu cosita, ah, toma, cosita Dame tu cosita, ah, toma, cosita, cosita Dame tu cosita, ah, toma, cosita Dámela, dámela piedrita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Y dámela que estás bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ahí toma Cosita, dame tu cosita Ahí toma, cosita Dame tu cosita, ahí toma Cosita, dame tu cosita Ahí toma, cosita Wow baby, tú me tienes como loco my lady Cuando tú lo mueves tú me pones crazy Así que muévese bamba baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ahí toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ahí toma, cosita Dame tu cosita, ahí toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ahí toma, cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ahí toma, ahí toma Ah, cosita, cosita Dame tu cosita Ahí toma, ah, cosita Eludio de energía Dame tu cosita Ahí toma, ah, cosita Cosita, dame tu cosita Ahí toma, ah, cosita Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que juevese, bamba, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ahí toma, cosita Cosita, dame tu cosita Ahí toma, cosita Eludio de energía Dame tu cosita Ahí toma, cosita Cosita Dame tu cosita Ahí toma, cosita Eludio de energía Dame tu cosita Ahí toma, cosita Cosita Dame tu cosita Ahí toma, cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma, cosita 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 Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que juevese bambam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, dame tu cosita Dame tu cosita Ay, dame tu cosita Ay, dame tu cosita Ay, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, 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 dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita, ay toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves te le pones crazy, así que muévese bamba baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bamba y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ay, 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 dame tu cosita, ay, dame tu cosita, ay, ay Cosita, dame tu cosita, ahí toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ahí toma, cosita Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita, ahí Dame tu cosita, ahí toma, cosita, dame tu cosita, ahí toma, cosita Dame tu cosita, ay toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Wow baby, tu me tienes como un loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy, así que muévese bamba baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bamba y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ay 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 toma, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Dame tu cosita, ahí toma Cosita, cosita Dame tu cosita, ahí toma Cosita Dame tu cosita, ahí toma Cosita, cosita Dame tu cosita, ahí toma Cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ahí toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ahí toma Cosita Eludio en el día Dame tu cosita Ahí toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ahí toma Cosita Wow baby Tú me tienes como loco my lady Cuando tú lo mueves tú me pones crazy Así que muévese bambam baby Ok Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ahí toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ahí toma Cosita Eludio en el día Dame tu cosita Ahí toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ahí toma Cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá pa' la esquinita Ok Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ahí toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ahí toma Cosita Eludio en el día Dame tu cosita Ahí toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ahí toma Cosita Wow baby Tú me tienes como loco my lady Cuando tú lo mueves tú me pones crazy Así que muévese bamba Baby Ok Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ahí toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ahí toma Cosita Eludio en el día Dame tu cosita Ahí toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ahí toma Cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok Y dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dámela весь bambam y grita Dame tu cosita Dame tu cosita Dámela avez Ay, toma, ah, cosita, cosita, dame tu cosita, ay, toma, ah, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bam, bam y grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita, ay, toma, ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ay, toma, ah, cosita Pure Energy Dame tu cosita, ay, toma, ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ay, toma, ah, cosita Dame tu cosita, ay toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Y dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ay, dame tu cosita, ay Dame tu cosita, ay toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Dame tu cosita, ay toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy Así que muévese bamba baby, ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bamba y grita Ah, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, ay doma, cosita, говорю ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita, ay toma, ah cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, ah cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves te le pones crazy, así que muévese bamba baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bamba y grita Ah, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay 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 dame tu cosita, muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ahí toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ahí toma, cosita, el lunes en el día Dame tu cosita, ahí toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ahí toma, cosita Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese bamban y grita Bienvenidos a La Cripta Dame tu cosita, 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 ay Dame tu cosita, dame tu cosita, ay muérete para aquí, muérte para allá Dame tu cosita Ay toma, ah cosita, cosita, dame tu cosita Ay toma, ah cosita, el ludo de energía Dame tu cosita, ay toma, ah cosita, cosita, dame tu cosita Ay toma, ah cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves tu me pones crazy Así que muévese pamba baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay toma, ah cosita, cosita, dame tu cosita 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 Dame la piedrita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Dame la que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Eludio de energía Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Wow, baby Tú me tienes como loco Tú me tienes como loco My lady Cuando tú lo mueves Tú me pones crazy Así que muévese Ese bamban, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ahí toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ahí toma, cosita, el lunes en el día Dame tu cosita, ahí toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ahí toma, cosita Dámela, dámela bien rita, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, am, am, dame tu cosita, ay Dame tu cosita, am, am, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, am, am, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, ay, ay Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay, toma, cosita, cosita, dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese, bam, bam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita, dame tu cosita Ay, toma Cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, y dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese, bam, bam, y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ah, ah, cosita Cosita, dame tu cosita, ah, ah, cosita Pure Energy Dame tu cosita, ah, ah, cosita Cosita, dame tu cosita, ah, ah, cosita Pure Energy Dame tu cosita, ah, 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 ah Cosita, cosita, dame tu cosita, ay, toma, cosita Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Y dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita, ah, bienvenidos a la cripta Dámela, 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 dámela Cosita, dame tu cosita Ay, toma Cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bam, bam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita, dame tu cosita Ay, toma Cosita, dame tu cosita Ay, toma Cosita, dame tu cosita Ay, toma Dame tu cosita ¡Viva la vida!